Si te gustó la parte 1, no puedes perderte. Esta segunda parte te va a venir de maravilla para seguir profundizando en el tema de las integrales. ¡Vamos! Hola chicos, soy Diego Márquez y vamos a continuar con la clase de integrales. Bueno, en la parte 1 estuvimos viendo integrales que son generalmente de polinomios. Sin embargo, hoy vamos a ver otro tipo de integrales. Las integrales son un tipo de tema, por eso la gente se las suele dejar, en las que el alumno tiene que aportar. ¿Qué quiere decir que tiene que aportar? Quiere decir que no simplemente vale con aprenderse una serie de pasos que también pueden ayudar, sino que en este, por así decirlo, tema, el alumno o aporta o va a tener muy difícil hacerse con la integral. Entonces, la parte 2 vamos a ver otro camino. O sea, esto, tomároslo como si fuese un punto de partida y va a haber varios caminos. Vosotros tenéis que ir probando. Ah, pues este camino no es. Pues este camino tampoco. Pues este camino tampoco. Ah, pues este con este sí. Y ya desarrollar el camino con la táctica o técnica que vemos en el curso, ¿vale? Pero no es un ejercicio en el que siempre sea primero A, luego B y luego C, sino que depende del ejercicio que estemos hablando. Será de una manera, será por el camino A, por el camino B, por el camino C, por el camino D o por el camino E o así sucesivamente, ¿vale? O sea, tomároslo más como este tema, como una serie de caminos, que claro, en cada camino tenéis que saber cómo va la cosa, eso sí, pero cada camino tiene su proceso. Entonces, vimos el camino 1, que era el de los polinomios, polinomios, ¿vale? Ya lo sabéis más o menos cómo se hace, seguiremos practicando, pero el tema de hoy, de este vídeo, no van a ser los polinomios. Para ese vídeo hay uno explicado en la parte 1 perfectamente. Hoy nos vamos a ir a la integral de f, o sea, de una función, por f' ¿vale? Así que copiarla, que empezamos. Perfecto, chicos, pues vamos a comenzar con el primer ejercicio. Bueno, como siempre vamos a empezar por la menor dificultad, iremos subiendo. El primero, la integral del logaritmo neperiano de x, partido de x, de x. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí para ir distinguiendo del camino A, que no es el camino de los polinomios, es porque directamente no hay un polinomio. Entonces, si no hay un polinomio, difícilmente vamos a poderlo hacer por el camino de los polinomios, ¿vale? Perfecto. Así que, viendo que no, vamos a explorar el camino B. Luego iremos viendo el camino C, el camino D, el camino E, y así sucesivamente. Pero en esta parte y en este vídeo vamos a desglosar el camino B. Que el camino B, ¿cuál es? F por f' ¿vale? Bien, f por f' ¿qué decir? Bueno, ni qué decir tiene, que hay que saber derivar en este tema a la perfección, ¿vale? Porque si no, no sabemos las derivadas. Este tema va a estar imposible. Entonces, me lo están pidiendo algunos alumnos, y alguno de vosotros también me lo ha pedido. Entonces, voy a empezar a hacer algún capítulo de derivadas. Pero próximamente, de momento, vamos a estar ceñidos en el de integrales. Lo dicho, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? Pues la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Perfecto. Pues esto podemos transformarlo perfectamente en esto. ¿Vale? De x, no se nos olvida, acordaros de la parte 1. Y aquí tenemos f y aquí tenemos f'. En cuanto veamos que tenemos una f y una f' olvidándonos de los exponentes, ¿vale? De momento nos vamos a olvidar. Si tenemos una f quitando los exponentes a los que esté elevado y una f' quitando los exponentes a los que esté elevado, tenemos una f por f'. Por lo tanto, ¿a qué será igual esta integral? Pues muy sencillo, esta integral será igual a la f, que es esta, elevada una unidad más, que aquí como no estaba elevada a nada, sería elevada a 1, o sea, elevada a 1 ahí, y aquí sería elevada a 2, se lo pongo al logaritmo, partido de 2. ¿Vale? Ejercicio número 2. No os preocupéis, chicos, que va a haber bastantes ejercicios para aprender. Vamos con tangente de x por la secante al cuadrado de x. De x. Muy bien. Bien, el camino A no puede ser, porque no hay polinomios. Fin. El camino B vamos a probarle. Obviamente, hoy en la parte 2 todo va a ser del camino B, pero quiero hacerme un poquito el loco para que vosotros, cuando sea el examen, que no van a decir es del camino B, sino que directamente os van a decir, resuélveme esto, tengáis claro, voy a probar por el camino A, voy a probar por el camino B. ¿Vale? Yo los llamo A, B y C, pero vosotros los podéis llamar 1, 2, o lo cual queráis. ¿Vale? Bueno, vamos a probar por el camino B. Bueno, ¿cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es, bueno, tiene varias. Tiene 1 más tangente cuadrado de x, y luego también tiene 1 partido del coseno cuadrado de x. ¿Vale? Bien, pues esto es igual a esto, ¿no? Por lo tanto, esto sería igual a poner tangente de x por 1 partido de coseno al cuadrado de x, porque ya sabéis que la secante es la opuesta del coseno, por lo tanto, si es secante al cuadrado, será coseno al cuadrado, 1 partido la inversa, ¿no? De x. Por lo tanto, volvemos a tener lo mismo, f y f'. Por lo tanto, será, cojo la f, tangente al cuadrado, no siempre al cuadrado, ¿vale? Ahora iremos haciendo ejercicios y no siempre al cuadrado. Es una unidad más, y como aquí está elevada a 1, pues una unidad más, partido de esa unidad a la que tenemos, más siempre la constante, ¿vale? Voy a ir recuadrándolas, que como os dije, en la parte 1 no quiero ningún lío con los profesores, ¿vale? Muy bien. Ejercicio número 3, borro esto. Perfecto. Y vamos con el 3. Bien, el ejercicio número 3 dice la integral de coseno al cubo de x por el seno de x. Bueno, camino A no puede ser porque no es polinómica y volvemos a lo mismo. Esto, la derivada del coseno, siempre intentamos que la f sea la más elevada, ¿vale? O sea, que si aquí hubiese un 2, seguiría siendo esta. Pero si por un casual, este tuviese elevado a 4, buscaríamos esta, ¿vale? Buscaríamos la mayor en exponente, ¿vale? Da igual que vaya al principio, da igual que vaya al final. Como os digo, ya iremos haciendo ejercicio, pero me da igual que vaya al principio o que vaya al final. Lo importante es que sea f por f' cuidado, que hay alguno que vea un más y sigue pensando que es f más f' que no, que no, que esto no es. Es f por f', buscamos f por f', no f más f', f por f'. Bueno, lo he dicho entonces. Vuelvo a borrar y a comenzar. Bueno, esto sí que me valía y este 4 fuera. Bueno, entonces, ¿qué buscamos? f por f', ¿cuál es la derivada del coseno? El menos seno. ¿Y tenemos el menos seno? No, no tenemos el menos seno. Y tú dirás, vale, pues entonces ya no podemos hacer el camino b. Sí, no, porque no tenemos el menos seno, pero lo podemos fabricar. ¿Cuándo podemos fabricar algo? Cuando depende de un número, ¿vale? Si depende de un número en las integrales, te lo puedes inventar, pero tendrás que pagar un precio, por así decirlo. Es decir, que si yo aquí me invento un menos, o lo que viene siendo en matemáticas no es un menos, es un menos 1 por esto, que es lo que necesitamos, fuera me tendré que inventar un 1 partido de menos 1, ¿vale? Que en este caso será menos 1, pero no es menos 1, sino es 1 partido del número que me haya inventado, ¿vale? Entonces, en nuestro caso será menos 1, lo pongo aquí que se vea mejor, pero no es porque sea el mismo número, ¿vale? Mira, lo voy a poner más claro para que no olvidéis. Sería 1 partido de menos 1, eso es lo que buscamos, ¿vale? Y ahora sí, tenemos la derivada del coseno, es el menos seno, por lo tanto, cogemos el coseno, lo elevamos a una unidad más, yo directamente voy a hacerlo, sería coseno elevado a 4x partido de 4. Por lo tanto, este sería igual a menos coseno a la cuarta de x partido de 4, ¿vale? Lo vemos, ¿no? Perfecto, pues vamos a el ejercicio 4 que me cabe aquí, vamos a por él. Lo pongo aquí arribita y así, no hace falta borrar, y aprovechamos la pizarra. Venga, vamos al 4, el 4 estamos hablando de el seno al cuadrado de x por el coseno de x, de x. Importante, recuerdo del vídeo 1, si no lo habéis visto, pasaros a ver el vídeo 1 que está fenomenal. Dx, importante, luego en los exámenes no quiero que el profesor me ha quitado puntos ni nada por el estilo. Dx siempre, y c siempre, ¿vale? Se me había olvidado, chicos, para que veáis que yo también se me pueden olvidar las cosas, pero cuando no se pueden olvidar es en los exámenes, ¿vale? Así que, importante. Bueno, seguimos. Bueno, lo mismo de siempre, por el camino A no puede ser porque no es polinómica, no estamos en el vídeo 1, sin embargo, sí puede ser de f por f', porque si yo cojo esto olvidándome del exponente, que es lo primero que he dicho, que me tengo que olvidar del exponente, la derivada del seno es el coseno, pues directamente. Esto no tengo ni que crear nada ni nada por el estilo, sería la que es f, que es esta, porque esta es f', elevado a una niña más, seno al cubo de x, partido de ese cubo, ¿vale? Más t. Son muy sencillitas de operar, que no sé si os acordáis las antiguas, las hablas de la parte 1, pero hay que verlas. Entonces, para verlas, acordaros del resumencito que he hecho al principio, ¿vale? Son como caminos, y hay que ver que este es el camino, ¿vale? O probarle, porque a medida que vayamos haciendo videocursos, iremos viendo que en unos probamos unas cosas, en otros probamos otras, por eso es importante que veáis en orden el curso, ¿vale? Eso es muy importante, chicos. Bueno, vamos a borrar y seguimos. Continuamos, vamos con el ejercicio 5. Bien, ¿qué dice el ejercicio 5? Pues vamos a por él. Dice, el ejercicio 5 dice la integral de x por raíz de x al cuadrado más 1. Bien, aquí ya sí tenemos polinomios. ¿Será de la parte 1, de la integral por polinomio? Vamos a verlo. Si yo esto lo intento por el camino a, sería así. x por x al cuadrado más 1, todo ello elevado a 1 medio, ¿vale? Vosotros podéis decir, vale, vale, Diego, pero esto sí se puede. No se puede, ¿por qué? Porque tenemos un más 1 dentro. Sin embargo, si esto fuese x al cuadrado, todo ello elevado a 1 medio, ahí sí podríamos. Pero claro, no se puede multiplicar, o sea, por poder sí, pero quiero decir que no se pueden sumar exponentes una cosa que tiene un más 1 y otra cosa que tiene una x, ¿vale? Entonces, camino a descartado, ¿vale? Es lo que os digo. Iremos viendo, ¿por este camino se puede, por este camino no? Pero las integrales tenéis que aportar, ¿vale, chicos? Tenéis que probar. Tenéis que intentar el camino, tenéis que intentar el siguiente, ¿vale? Vamos a ver el siguiente que hemos aprendido hoy. f por f prima, bien, tendríamos esto, ¿vale? De otra forma, ya veis que las raíces en integrales no valen mucho, lo que valen son los exponentes fraccionarios elevado a 1 medio de x, ¿vale? Bien, ¿y qué veo? Me olvido del exponente y miro si la derivada de esto, que igual sería 2x, ¿no? ¿Podría crear yo 2x aquí? Sí, podría, porque solo necesito un número. Entonces, si necesito solamente un número, estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque si necesito el 2... Bueno, lo voy a hacer aquí en este paso. Meto el 2, pero fuera saco un medio, ¿vale? Y ya tendría preparado el tema. Entonces, ¿qué hago? La f siempre me gusta, ¿vale? Decirle a mis alumnos que pongan f, ¿vale? Porque esta es la que tenemos que poner aquí. Sería x al cuadrado más 1 elevado a 1 unidad más. Es decir, que si está a 1 medio, sería a 3 medios. Porque 1 medio más 1, 2, 1 más 2, 3 medios. Es decir, elevado a 3 medios, partido de 3 medios. Y dirás, Diego, te falta algo, ¿no? Sí, no os preocupéis, que no se me olvidaba. Bueno, este hombre nos está esperando afuera. Pues vamos a por él. Sería 1 medio por todo esto. Es decir, que este 2 multiplicaría todo esto. Es decir, 2 por 3 tendríamos x al cuadrado más 1 elevado a 3 medios, partido de 2 por 3, 6, entre 2 a 3. ¿Vale? Bien. Y vuelvo a repetir lo del vídeo 1. No lo dejéis en exponente fraccionario. Si nos lo han dado en raíz, hay que devolverlo en raíz. Si no, luego no quiero líos de que no me lo acepta el profesor, etc, etc. Por lo tanto, hablaríamos de x al cuadrado más 1. Raíz, acordaros, de este va aquí y este va ahí, partido de 3. Y lo mismo de antes. No quiero que me digáis luego que el profesor os ha quitado puntos y historias. Para dejar esto perfecto, que no dependa del profesor ni de nada, aquí esto puede salir. Es decir, que esto sería x al cuadrado más 1 por la raíz de x al cuadrado más 1 partido de 3 más c. Y ahora sí que no hay profesor que valga que esto está perfecto. ¿Vale, chicos? Esto está más que perfecto. Lo hemos visto, ¿no? Importante que sigáis mis indicaciones, ¿vale? Muy bien, vamos al 6. Bien, en este tenemos la integral de x partido de la raíz de 2x al cuadrado más 3 de x. Mis, por eso siempre os he dicho, tanto en el vídeo 1 como en este también, os lo vuelvo a repetir. Es importante que vayáis haciendo muchas, porque es el mismo caso, nada más que dividido. ¿Por qué? Porque no puedo hacer el de polinomios, el camino a, por así decirlo. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque tengo aquí un número. Pero, entonces, si yo quiero elevar esto a un medio, que subido arriba sería elevado a menos un medio, no puedo. Porque no puedo multiplicar una x con un x al cuadrado más 3. Solo sería, o sea, perdón, sumarlas. Es decir, dejar la misma base y sumar o restar los exponentes. No puedo, porque no puedo una x y un 3 hacer eso. Por lo tanto, se me quedaría el 3 descolgado y ese camino no sería factible. Por lo tanto, voy a probar con este. Pero voy a probar una vez lo tengo limpio. Ya sabéis que me refiero limpio a subido arriba. Esto sería y puesto en, tanto exponente, fraccionario, ¿vale? Como subido arriba, que es lo que tenga aquí un exponente. Para subirlo arriba simplemente exponerlo negativo y ya está. De x, bien. Vamos con ello. Me olvido del exponente. Y digo, ¿cuál es la derivada de esto? Bueno, la derivada de eso sería 4x. Por lo tanto, lo mismo de antes. Necesito aquí un 4. Y saco fuera un cuarto, ¿no? Bueno, pues entonces señalo, como hemos dicho antes, quién es la f para que no me olvide que, como claro, como digas que la f es esta, ya la hemos liado. Ya está todo mal, ¿vale? Entonces es importante, anótatelo, ¿vale? Sobre todo ahora al principio, puede ser un buen truco, igual que el asterisco que poníamos en el vídeo 1, pues en la f puede ser un buen, por así decirlo, truco para que no falles, ¿vale? Bien, cojo esta, la elevo una unidad más, es decir, 2x al cuadrado más 3 elevado a un medio, que sería una unidad más, partido de un medio. Y esto u por un cuarto, ¿por qué? Porque estaba esperando fuera y no me olvido de él, lo mismo os digo, si me hacéis todo esto bien y se te olvida el que está esperando fuera, ya la hemos cagado, ¿vale? Así que importante que este le tengáis muy en cuenta, ¿vale? Y que no os olvidéis de él, ¿vale? Esto ya está integrado, pero no está al 100%, entonces podemos tener problemas según el profesor para que no lo den por válido. ¿Cómo no tenemos problemas? Operando esto, 4x1, 4 entre 2, tendremos un denominador, de 2, y este es una raíz, es decir, raíz de 2x al cuadrado más 3, porque una raíz de un medio, o sea, es la raíz, más c. ¿Vale? Perfecto, chicos, muy bien, seguimos, vamos al ejercicio 7. Muy bien, perfecto. Ejercicio 7. La integral de x al cuadrado partido de raíz cúbica, perdón, raíz de x al cubo más 1. Sí, más 1 de x. ¿Vale? Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? De este ya yo creo que no hace falta, ¿no? Primero lo que hago, bueno, no se puede por polinómica, por lo mismo, porque hay un más 1 aquí que nos la está liando, por lo tanto, sería x al cuadrado por x al cubo más 1, elevado a, bueno, esto lo subo arriba que sería menos 1 medio, ¿vale? De x. Bien, pues muy sencillo, ponemos aquí que esta es la f, ¿por qué sé que es la f? Pues muy sencillo, porque la derivada de esto sería 3x al cuadrado, que es la que vamos a buscar aquí en f', ¿cómo? Metiendo aquí un 3 y sacando un tercio. Por lo tanto, cojo f, sería x al cubo más 1, elevado a 1 unidad más, que sería 1 medio, partido de submedio y el 1 tercio que me está esperando fuera. Por lo tanto, sería igual a la raíz de x al cubo más 1, partido de 3 medios. Y volvemos a lo mismo del vídeo 1. Bueno, no se puede dejar así, ¿por qué? Porque esto es como si estuviese dividido entre 1 y sería arco grande, partido de arco pequeño. Sería 2 raíz de x al cubo más 1, partido de 3, más c. Quiero ser un poquito pesado y os exijo, entre comillas, que lo dejéis así, que no quiero líos con los profesores, ¿vale? Perfecto, pues vamos a por el 8. Borro aquí un poquito. Y vamos a por este 8. Bien, ¿qué dice el 8? Dice que la integral de coseno de x, partido del seno al cuadrado de x. Bien, polinómica no puede ser porque no hay polinomios. Y lo mismo de antes. No me gustan los denominadores, no me gustan las potencias, ¿qué me gusta? Me gusta todo en filita a ser posible. Por lo menos al principio, ¿vale? Cuando empecemos a probar cosas, que es en el camino en el que estamos, ¿vale? Ahora estamos conociendo las integrales, empezando a adentrarnos en el mundo de las integrales. Entonces, queremos ir probando cosas. Tendremos que probar. Entonces, vamos a probar con subir esto arriba. Seno a la menos 2 de x, porque está abajo elevado a un cuadrado. Y para subirlo arriba es el mismo número de aquí, elevado a menos de x. Bien, me olvido del... O sea, no es que me olvide, sino que... Mira a ver si tengo la derivada de esto. La derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, está perfecto. No tengo ni que crear nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Entonces, cojo la f, la señalo, le digo, eh, aquí estás, lo elevo en una edad más, menos 2 más 1, menos 1, y lo divido entre ellas, menos 1. Es decir, no me gustan... O sea, igual que me gustan para desarrollar la integral los exponentes negativos y los exponentes fraccionarios, no me gusta recuadrar exponentes, tanto ni negativos como fraccionarios. Entonces, si tengo un exponente negativo, lo cambio. ¿Cómo lo cambio? Pues igual que este que era positivo aquí, para ponerlo aquí, hemos puesto el mismo en negativo. Si aquí tenemos uno negativo, muy sencillo. Sería 1, porque si me voy de arriba se queda 1, menos 1 por seno de x. Vale, y este menos como da igual donde esté, porque tiene que ser menos entre más, me da igual menos entre más, que más entre menos, ¿no? Por lo tanto, pues yo elijo dejarlo arriba, que me es mucho más fácil. Por lo tanto, esto da menos 1 partido de seno de x más c. Tendríamos la octava completada, chicos. Muy bien, ¿cómo lo lleváis? ¿Os atreveréis a hacer la siguiente vosotros solos? A ver si sabéis. Venga, borro la pizarra y estoy con vosotros. Bien, vamos a ver si sabéis. Bien, vamos a ver si sabéis. La mía, ¿no? La mía, ¿no? Si, estás lá很多. ¡Adiós! 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 ¡Perfecto! ¡Ya estamos aquí! Bueno, tengo algo que deciros. Aquí tenéis cuatro integrales, ¿vale? Que quiero que copiéis y quiero que intentéis, ¿vale? Y ahora las corregimos. Venga, parad el vídeo e intentadlas. ¿Ya las habéis intentado? ¿Ha salido todo bien? Venga, pues voy a hacerlas yo y a ver. Quiero que, vamos, que las tengáis todas perfectas. Vamos a la primera. Bueno, lo dicho. Bueno, aquí la identifico rápido porque si derivo ésta, si derivo ésta es que es 1. Entonces, 1 aquí no hay, obviamente. Sí, aquí, pero ¿y este qué hacemos con él? No se podría. Entonces, 2x sí puedo sacar aquí. Necesito un 2, por lo tanto saco fuera un medio. Entonces, nombro la f, la a señalo. ¿Y qué hago? Pues muy sencillo. La pongo, x al cuadrado más 1 elevado a una unidad más, la divido entre esa unidad más y ahora viene el que estaba esperando fuera, un medio. Por lo tanto, esto sería igual a x al cuadrado más 1 elevado a 5, partido de 10, más c. Fácilito, ¿no? Este espero que lo hayáis tenido más que bien. Vamos al 10. En el 10 nos encontramos por lo mismo, no es polinómica, porque no hay polinomios, fácil. Y este no me gusta aquí, por lo tanto lo primero que voy a hacer va a ser ponerle arriba. Seno de x partido de... Perdón. Por coseno al cubo de x. De x. Como está aquí positivo y lo quiero subir, lo subo con el mismo número, pero negativo. Vale. La derivada de este es el menos este y la derivada de este es el menos este. ¿Por qué me quedo con este? Muy sencillo, porque está elevado a más unidades. Entonces, como... Porque la derivada del seno podría ser el coseno y la derivada del coseno es el menos seno, entonces podría elegir cualquiera de las dos. ¿Por qué elijo a este tío? Lo elijo porque aquí está elevado a un número mayor que 1. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo sería? Cojo a este, te señalo como f, pero la derivada del coseno es el menos seno, tengo que crear aquí un menos, por lo tanto, uno afuera igual. ¿Vale? En la de antes hemos explicado cómo hemos metido un menos y por qué directamente pongo el menos. Porque esto sería menos 1 partido de 1... Perdón. 1 partido de menos 1, pero 1 entre menos 1, pues sería menos 1. Entonces, directamente pongo un menos y es más fácil. ¿Vale? Muy bien, pues cojo la f. Coseno de x elevado a una unidad más, menos 3, más 1, menos 2. Partido de ese mismo número, menos 2. Y el menos que está esperando fuera. sería menos por menos más, por lo tanto, esto sería coseno a la menos 2, que ya lo voy a poner abajo, porque recordar que un menos 2 es como poner, como se va de ahí, el único que había, dejó un 1, y sería 2 por coseno al cuadrado de x. más c. Y recordar, si no lo habéis dejado así, tenéis un problema, ¿vale? Quizás no aquí, haciendo el ejercicio, pero puede ser que tanto en selectividad como en el instituto al que vayáis, ¿vale? Así que aquí es donde quiero que vayáis cogiendo el hábito de llegar, ¿vale? Por lo menos en este curso. Muy bien, vamos al 11. Bien, aquí tenemos una cotangente, ¿vale? Polinámica no puede ser. Tenemos una cotangente. Entonces, ¿qué busco? Pues muy sencillo. Lo primero que busco es... ¿Cuál es la derivada de la cotangente? La derivada de la cotangente es menos... 1 partido del seno cuadrado de x. ¿No? Vale, pues... Voy a poner esto más bonito. Voy a intentarlo. Porque está claro que aquí hay un denominador. Pero yo puedo quitar ese denominador. ¿Cómo? Poniéndolo así. ¿Vale? Está claro que esto es lo mismo que esto, ¿no? Pero así se ve mucho más fácil que esta. Es la f. ¿Vale? Por lo tanto, no tendré nada más que añadir el menos. Busco aquí un menos. Y le saco fuera. Igual que el mismo caso de aquí. Eso yo creo que ya lo tenéis controlado. ¿Y ahora qué sería? Pues muy sencillo. Buscamos la derivada de la cotangente, que la tenemos aquí. Por lo tanto, será la cotangente elevado a unidad más, cuadrado, partido de esa unidad más, y el menos que está esperando. No puedo. No puedo. Más c. Las decenas y cosenas, aunque a primera vista parezcan un poquito más difíciles, luego son las más fáciles, porque son las que menos hay que simplificar. O por lo menos de momento, ¿vale? Entonces, perderlas un poquito el miedo, porque tampoco son para tanto, ¿vale? Bien. Y ahora vamos con la última. ¿Qué tenemos? 1 partido del coseno al cuadrado por la raíz de tangente x elevada a menos 1. Vale. No me gustan ni las raíces ni los denominadores con raíces. Por lo tanto, ¿qué será lo primero que haga antes de pensar qué camino voy a utilizar? 1 partido de coseno al cuadrado de x, ¿vale? Por tangente de x menos 1 elevado a menos 1 medio. A ver, me explico, ¿vale? Aunque espero que lo hayáis hecho bien, la verdad. De x. Bien. Como multiplica lo puedo poner así. Eso está claro. Primer paso matemática básica, ¿vale? Pero bueno, quiero repasarlo para que también tengáis un repaso completo, que también es de lo que se trata del curso de segundo de bachillerato, ¿vale? De matemáticas. Se trata mucho de que demostréis que sabéis matemáticas no solo para integrar, sino también para otras propiedades que sean por sabidas, pero que les gusta mucho a los profesores, sobre todo en selectividad, probar a ver si es verdad que están sabidas. Así que... Esto es lo mismo que esto, ¿está claro? Porque está multiplicando. Si estuviese sumando, ya no, ¿vale? Ya no se podría hacer esto. Solo se puede hacer cuando esté multiplicándose. Vale. Luego... Esto es lo mismo que esto, ¿está claro, no? Vale. Como está la raíz, lo pongo ahí. Y luego, como además lo subo arriba... Esto es como si estuviese partido de uno. Elevado a menos un medio. Vale. Y me olvido de las potencias. Entonces... Es lo mismo que os he dicho ahora. ¿Por qué no utilizo este si está a más elevada a más unidad que este exponente? ¿Qué es más 2 o menos un medio? Pues es más 2. ¿Pero por qué cojo la tangente? Hombre, pues porque con el coseno no puedo hacer nada. La derivada del coseno es el seno. ¿Tienes aquí algún seno? No. Entonces, te tienes que olvidar de que este sea f. O sea, no es por... O sea, en caso de empate, coges este. Empate, entre comillas. Pero, claro, es que este no te lleva a ningún lado si es f. Por lo tanto, no puede ser f. Y si pones a este f, sí te lleva a algún lado. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es 1 partido de coseno al cuadrado partido de x. Justo la que tengo aquí. O sea, esta será f'. Y el menos 1 es la derivada de un número 0. Así que ese no cuenta. Entonces, ¿qué haremos? Pues al ser esta f, pondremos tangente de x menos 1. Todo ello elevado a una unidad más. Es decir, a un medio. Partido de esa unidad más. Y si hubiese algo esperando fuera, que en nuestro caso no lo hay. Por lo tanto, esto es como si estuviese partido de 1 y sería arco grande partido de arco pequeño. Por lo tanto, esto sería 2 por la raíz. Porque esto hay que devolver la raíz. Tangente de x menos 1. Más c. Bueno, que chicos, ponedme por los comentarios si habéis acertado muchas o habéis fallado o qué ha pasado. Más que nada para ver si tengo que subir algún vídeo reforzando tanto derivadas como, quién sabe, si matemática básica. Que espero que no tengamos que hacerlo, ¿vale? Muy bien, chicos. Perfecto, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y en el próximo vídeo seguiremos machacando esta f por f'. Y lo más importante, espero que tengáis en cuenta ese pequeño esquema del principio de vídeo que ha sido muy importante. Que las integrales son como pequeños caminos que tenemos que ir transitando y tenemos que ir probando por qué camino sí y por qué camino no, ¿vale? Eso es bastante importante aunque no sea de resolución de integrales. En el próximo vídeo seguiremos machacando f por f', ya que es un camino que es bastante transitado tanto por exámenes como por preguntas que, aunque no sean integrales, hay que integrar. Aunque no sean integrales directas, hay que integrar. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.